Le cuento que la colaboración entre la NASA y la compañía SpaceX están dando un paso adelante con el lanzamiento de una nave tripulada cuyo destino final es la Estación Espacial Internacional. Ya todo está listo para que mañana despegue desde Cabo Cañaveral, en Florida. Rogelio Moratagle está cerca de la base de lanzamiento y nos informa. Muy buenas tardes, Rogelio. Adelante. Pues sí, Paulina, nos encontramos en Cocoa Beach, muy cerca de Cabo Cañaveral, en la Florida. Uno de los puntos de observación para mañana, si el tiempo lo permite, poder ver el despegue de esta nave espacial, la misión Demo 2 en un cohete Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon de la empresa estadounidense Space X de Elon Musk, el dueño de Tesla. Es un evento histórico, no solamente por esa razón de que será realizado por una empresa privada por primera vez desde que existe la NASA, sino porque además no se había lanzado un cohete espacial desde los Estados Unidos con tripulación humana desde el 2011, cuando fue suspendido el programa de los transbordadores espaciales, pero además porque se realiza en los tiempos del coronavirus, porque el condado está llamando a la gente a que venga a observar este evento para que haya una derrama económica en este lugar que no tiene ingresos por motivos espaciales desde esa ocasión. Y sin embargo, la NASA le está pidiendo a la gente que observe el lanzamiento desde sus hogares a través de la televisión, a través de su página de Internet. Pero bueno, por otra parte, pues habrá que mencionar que la NASA tiene cerrado el centro para visitas. O sea, nadie puede estar en el interior de la NASA para ver este histórico lanzamiento que con toda la tecnología de SpaceX se realizará el día de mañana, Paulina. Muchas gracias, Rogelio, por la información y estaremos atentos. Y usted no se puede perder esta misión histórica mañana en vivo a partir de las 4.15 de la tarde, hora del este, 3.15 hora del centro y 1.15 de la tarde, tiempo del Pacífico. Gracias.